Hola amigos, miren, yo acá ando de visita, vine a ver a mi hermano y vean, este es agave, porca creo es, se me olvida el nombre ahorita, pero vean, estos son muy grandes, este es mi zapato, pero hay muchos. Son las, voy a mostrar estos. Ballenas. Están bien. Es raro porque no he mirado tantas en una sola, en un solo, como si, espacio. Tenemos estos y luego tenemos estos otros, y más atrás hay de los Blue Flame. Bueno, miren estos, están enormes. Los que más me impresionaron son estos. Esto es en la ciudad de Santa María, California. Vean, vean esto. Wow. Este que está aquí como que le da más sombra, y está... Está como un poquito currido. Como que esta está muy protegida. ¡Wow! Voy a estar visitando aquí. Esto es increíble. Y esto. ¡Cuál es la locura! Saludos. Vean. Vean.